Muy buenas noches Orlando, bienvenido a 123 Las Vegas, es un placer para nosotros tenerte aquí esta noche, eres un digno representante de los hispanos y realmente te aprecio como abogado, como persona y tengo el placer de trabajar contigo en tus comerciales también y feliz, feliz de tenerte aquí y gracias por la invitación. Gracias, gracias Leo por la invitación y igualmente un placer para estar aquí y muy agradecido. Gracias, perfecto, sabes que siento mucha admiración por ti, por tu hermano Alex que no está aquí hoy pero ya le haremos otra entrevista verdad y por lo que has creado, es inmensamente grande lo que han creado entre ustedes, una familia que viene cubana verdad, por supuesto, muy 100% cubano y es un orgullo de cubanía los Castro Verde aquí en Las Vegas y nosotros todos los cubanos y los hispanos nos sentimos muy orgullosos de que ustedes estén aquí representándonos fuertemente y para mí es verdad que que me hace sentir muy orgulloso desde el día que supe un jugado cubano, wow, eso es bueno, verdad? Ya, gracias por las palabras bonitas. No, de nada, para servirte. Orlando, mi primera pregunta para ti es ¿Dónde nació Orlando de Castro Verde? ¿Dónde naciste? En Miami, Florida. En Miami. Es donde nací. Allá donde están todos los cubanos. Codrecto, Codrecto y también mi hermano Alex nació en Miami. Nacieron allá. ¿Extrañas algo de Miami? Pues claro, la temperatura, también tengo primo allá. ¿Familia? Familia, pero para estar sincero nos mudamos de allí cuando era chiquitico, entonces no pasamos mucho tiempo para allá. Mucho tiempo en Florida, ¿no? Codrecto. ¿Para dónde te mudaste? A Reno. ¿Reno? Reno, Nevada. Nevada. El norte de Nevada. Cuando tenía muy pocos años, cinco años, mi hermano Alex tenía como siete y desde ahí nos fuimos de Miami. Wow. Porque mi padre estaba todavía muy involucrado en todos los esfuerzos para tratar de quitar a Fidel en Cuba. Ah, verdad que sí. Y a veces se iba de la casa por semanas, meses, dejando a los niños con mi mamá. Y ya ella se cansó y dijo, mira, Waldo, si nos vamos a Reno, porque tenían trabajo allí para ser blackjack dealer, ¿te vas conmigo? Si no, yo me voy con los niños, porque ya se cansó y por fin ese fue cuando mi padre tuvo que decidir si se quería quedar en Miami, seguir peleando por la causa o yo, ir con la familia a Reno. Y así es como llegamos en Nevada, porque siempre nos preguntan a mí, ¿cómo fue que esta familia cubana llegó en Reno, de tan lejos de Miami? Y ese fue el cuento. Wow. Sé que Waldo fue un luchador incansable de tu papá, Waldo de Castro Verde. Fue un luchador incansable contra Fidel, contra la dictadura. Y fue a pelear en la bahía de Cochinos. Y fue casi un héroe de los cubanos de aquí, de la disidencia y los cubanos que emigraron en los años 60 y en los 50 para acá. Él realmente fue un digno y siempre luchó y siempre estuvo apoyando. Escribió libros también. Yo compré uno en Amazon. Y muy interesante, muy interesante. ¿Cómo fue tu infancia en Reno? ¿Cómo creciste? Muy tranquilo, diría. Yo tenía padres que trabajaban. Entonces yo no siempre estaba ahí para cuando llegamos de la casa, después de la escuela. Yo estaba trabajando duro. Mi padre, mientras que él estaba trabajando en los casinos, estaba estudiando en la noche. Pero muy tranquilo. Y realmente no había muchos latinos en Reno, Nevada. Pero jugué bastante deportes, de todo. Pelota, fútbol americano, boxeo, la lucha, olímpico. Que también hice eso en la universidad después de que me gradué del high school. Pero yo diría una infancia bastante buena. ¿Cuántos hermanos son? Tengo mi hermano. Somos cuatro total. Tengo mi hermano Alex, con quien trabajo. Y también tengo otro hermano mayor, que es el mayor que todos, que se llama Waldo, como mi padre. Él vive en California. Y tengo una hermana, que se llama Ana, que es una maestra aquí en Las Vegas. ¡Oh, qué bien! Y Ana trabajó con mi padre desde cuando él comenzó su oficina aquí en Las Vegas. ¡Oh, sí! Ella era su secretaria. Y trabajó bastante años, mientras que ella siguió sus estudios y se hizo maestra. Maestra, ¡guau! ¿Todos son abogados o solamente, cuántos son abogados? Solamente Alex y yo. Solo tú y Alex. Correcto. Nada más. Correcto. ¿Decidieron seguir los pasos de tu papá? Sí. De Orlando. De Waldo. Disculpa. ¿Qué te inspiró? ¿Qué fue lo que te hizo ser abogado? ¿De dónde nació esa inspiración? Bueno, de chiquitico yo siempre ayudaba a mi padre en su oficina. Trabajé ahí en los veranos cuando estabas estudiando en la universidad. También antes cuando estabas estudiando en el high school. Pero no fue hasta, creo que casi que estaba terminado con la universidad, que decidí que mira, yo voy a ir a estudiar para ser abogado. Fue mi último año. Tuve que decidir y no estaba muy decidido exactamente qué es lo que quería hacer. Y entonces lo pensé duro y dije que miré como mi padre disfrutó bastante su trabajo ayudando a las personas y decidí que quería hacer igual. Y estoy súper contento con mi decisión. Yo me imagino que ver a tu padre ser exitoso, es decir, ayudar a los hispanos, ayudar a la comunidad. Eso fue lo que te hizo decidir por eso, ¿no? Seguir las huellas, los pasos de tu papá, quien fue un héroe para ustedes. Por supuesto, por supuesto. Eso yo lo miré ahí. Fue algo muy importante mi decisión. Ya, claro. Me gusta que hayas seguido los pasos de tu papá. Eso es muy importante. ¿Cómo y cuándo se crea The Castro Verde Love Group? ¿Cuándo empezó The Castro Verde Love Group? En el 2005 fue cuando mi hermano Alex decidió juntarse con mi padre y yo y creamos The Castro Verde Love Group. Que es la oficina que tienen en Maryland Parkway ahora mismo. Go directo. Que a tantos, tantos y miles y miles de hispanos han ayudado ahí en esa oficina. Me incluyo, porque yo también he estado ahí. Que fue como los conocí. ¿Cómo logras, cómo es posible ser uno de los abogados más reconocidos en Las Vegas y ser uno de los más serios? Porque siempre que pregunto por The Castro Verde Love Group dicen, son unos abogados muy serios. Respetan mucho a sus clientes y los tratan muy bien como familia. ¿Cómo logras ser uno de los más importantes abogados de Las Vegas? Es una buena pregunta, Leo. No solamente le decimos, le tratamos como familia. Realmente es algo que tratamos de practicar. No solamente, y empieza con los abogados y con todos los empleados. Realmente queremos tratar a los clientes como familia. Cuando llegan de la primera visita hasta que se termina el caso, queremos que los clientes se sientan cómodos y que saben que nosotros tenemos los intereses de los clientes antes que nada. Y también ser honestos. Siempre del principio es súper importante y siempre hemos sido bastante honestos con los clientes y dedicados a los clientes, antes que nada. Que es lo más importante, ¿verdad? Lo correcto. Los clientes que se sientan bien con ustedes. Yo nunca pensé, cuando yo fui, que tuve un pequeñito problema, que fui a verlos ustedes. Yo no los conocía en aquel tiempo, hace cuatro, tres, cuatro años. Nunca pensé que del billboard, que el que estuviera en el cartel me iba a atender. Y fue Alex que me atendió y me ayudó. Jamás pensé, pensé que iba a ser otro abogado. Y sin embargo fueron ustedes los que personalmente me ayudaron y me atendieron. Y eso habla mucho, habla muy bien. Que a ustedes sí le importa la comunidad hispana, que a ustedes sí se preocupan por los hispanos. Correcto. Y no somos como algunos abogados que anuncian y realmente nunca miran los clientes, realmente no tienen nada que ver con la oficina, solamente se dedican a anunciar, pero realmente no practican los casos, no se, no conocen los clientes. Nosotros personalmente todavía atendemos los clientes. Claro, tenemos más abogados, no podemos hacerlo todos. Claro. Tenemos más abogados, tenemos un equipo de 40 personas en total, para asistir, pero sí, es importante todavía tener esa conexión con los clientes. Claro, que eso... Y me hace sentir bien cuando miro al cliente y yo puedo ver que el cliente también está... Wow, yo bastante contento que yo, Alex, uno de nosotros lo vamos a tener personalmente. Y eso es muy importante, tener ese contacto físico... Por supuesto. ...con la persona, que te ayuda a alimentar tu alma, tu espíritu, te ayuda a ser mejor persona. ¿Qué importancia, cuán importante es para ti y para Alex y para De Castro Verde el Loco ir a la corte, cuando vas a la corte y representar un hispano? Cuando te enfrentas al fiscal, cuando te enfrentas a un juez, ¿cuán importante es para ti representar a ese hispano que tú estás defendiendo? Muy importante. No hay nada más importante de proteger los derechos de tu cliente. Es algo súper, súper importante y que el cliente se siente cómodo, que él sabe que él tiene su abogado, su representante, que 100% se va a dedicar a protegiendo los derechos de su cliente. Y muchas veces los clientes no saben todos los derechos, no saben el proceso. Y entonces me hace sentir bastante bien que el cliente sabe que tiene su abogado que se está protegiendo, ayudando, y que el cliente se siente cómodo. Qué bueno. Qué bueno. Me imagino que estar en una situación difícil y tener y confiar en un abogado es fuerte, ¿verdad? Tener esa responsabilidad de ayudar a alguien que está en problemas. Y no hay nada, ningún, no hay nada mejor que conseguir un buen resultado en un caso difícil y mirar que el cliente está súper contento con su familia en la corte, todo salió bien, estaban tan preocupados, no sabían cómo todo se iba a desarrollar y es un súper buen feeling. Sentimiento. Sentimiento, ¿verdad? Gracias, Leo. Un sentimiento a ver, que tu trabajo ha ayudado a una familia y que la familia está contenta y que tuvimos éxito. Eso, yo me imagino la satisfacción que se siente cuando te dan un abrazo, cuando lloran o cuando te dan la mano, me imagino que te haya pasado eso. ¿No? Cuando hayas salvado a alguien de algún problema, me imagino que esa persona se acerca a ti y te da un abrazo y te da un mil gracias infinito para toda la vida. Te da las gracias para toda la vida con un abrazo inmenso, como que lo salvaste, como que lo ayudaste y no hay mejor sentimiento que eso. ¿Cuáles son las especialidades de The Castro Verde and Love Group? ¿En qué se especializa tu oficina, tu compañía, tu firma? Tenemos 10 abogados, Leo, y nos dedicamos a cuatro diferentes áreas de la ley. Hacemos casos de accidentes, casos de criminales, casos de inmigración y casos de familia, que incluye divorcios, custodia. Esas son las cuatro áreas principales. Las principales. Codrecto. Y algo importante, tenemos abogados que, por ejemplo, por los casos de inmigración, tenemos dos abogados que se dediquen 100% a esos tipos de casos. Tenemos algunos abogados que se dediquen 100% a casos criminales. Entonces, no somos como algunos abogados que practican todo. Realmente, si vas a practicar todo, sabemos que no va a poder ser súper, súper bueno en esa área de la ley. Claro. Como si tienes abogados que se especializan en ciertas cosas, como tienes abogados especialistas en inmigración, como Jocelyn. ¿Cómo Jocelyn? Jocelyn, que es una de mis favoritas, que es tremenda persona. Es fantástico. Y Juan. Correcto, Juan de Pedro. Juan de Pedro, que también hace inmigración, ¿no? Los dos. Los dos. Tienes a este muchacho que es cubano también, que es hijo de cubanos. David. 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 Que lo conocí en persona, tremenda persona. Correcto, luce como William Levy. David. exactamente. Es un galán. Correcto. Es un galán. Todas las mujeres le gustan David. Sí, no, eso es increíble. No, 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 pero es muy buena persona, muy buena persona. Orlando, quiero saber algo de ti. Si tuvieras algún talento, ¿qué te gustaría tener? ¿Qué talento te gustaría tener? Si tuvieras alguno, ¿cómo lo que fueras? Wow. Yo diría un cantante. ¿Cantante? Un cantante. ¿Te gustaría cantar? Ya, quisiera cantar, ya. ¿Eres bueno? ¿Has intentado? No, por eso es si quisiera, ya es. Es opción. No, no, ¿Qué es, qué es lo que te hace reír? ¿Qué te hace sentirte feliz tanto que te hace reír mucho? Ah, ok. Entonces, tengo, tengo seis niños, pero una de mis, mi niña chiquitica tiene, va a cumplir tres años en enero y ella es, super, super, ¿cómo se llama? Cuando lo mira, ella se llama Viviana, como mi mamá. ¿Viviana? Viviana. Y ella me hace reír. ¿Vivi, verdad? Vivi, le llamo Vivi. la mañana cuando le miro, cuando llego del trabajo a la casa, siempre, cuando le miro, me hace reír. Siempre te hace reír. Es algo que no, qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es tu hobby favorito? Yo diría ir al gimnasio. ¿Ir al gimnasio? Hago mucho CrossFit, que es como un estilo de, un estilo para hacer ejercicios. Para mantenerte en forma. Con pesas y con una mezcla de diferentes tipos de ejercicios. Sí, se te nota, se te nota. Ah, gracias. Yo no, yo me estoy poniendo. Tienes que ir conmigo una vez. sí. Te voy a invitar. Sí, está bien, cuando tú quieras. Si fueras un artista famoso, si fueras un artista famoso, ¿cuál artista tú serías? Sí, tengo dos artistas que, si no, Al Pacino siempre me ha gustado bastante. Al Pacino. Y también Colmar. Te la puse difícil. Siempre me ha gustado Al Pacino. No solamente por Scarface, esa película me gusta bastante, pero todas sus películas, los personajes que hace en las películas. Sí, él es muy bueno, es muy buen actor. Y es un buen representante de muchas cosas, de muchos valores. Otra preguntita que tengo para ti es, si tú pudieras viajar al futuro o al pasado, ¿qué harías? Wow. Tú sabes, siempre quisiera, si podía ir para el pasado, ir a Cuba y mirar, cuando mis padres, cuando eran chiquiticos, yo nunca he ido a Cuba, pero siempre he escuchado los cuentos de mi padre, cuando él me contaba del club Miramar, donde él vivía, mi mamá vivía, la náutica y me dicen todos los cuentos, qué bueno, qué bonito era Cuba, las playas. Y claro, quisiera poder ir y mirar a mis padres cuando eran chiquiticos, viviendo allí. Mirar atrás, mirarlos como si tuvieras una cámara, desde una cámara, cómo jugaban, cómo hacían, todo, debe estar bien, bien gracioso poderlo. Y si pudieras viajar al futuro, si pudieras ir al futuro, qué harías? Bueno, claro, si podría ir, quisiera vivir bastante el futuro, yo por lo menos unos 200, 300 años, solamente para mirar la tecnología, a ver dónde, dónde está la tecnología ahora, ahora miro en, cómo las cosas han cambiado en tan poco tiempo, desde cuando yo era chiquitico, entonces, ha evolucionado la tecnología, grandemente, no? Correcto. ¿Te gusta la tecnología? Sí, pero tengo que, aprenderlo un poco más, pero claro, sí me gusta. Orlando, sabemos, que como, como parte de ayudar a la comunidad hispana, aquí en Las Vegas, ustedes abrieron una nueva oficina, en Tivoli Village, en Summerlin, ¿cuánto beneficio, le trae esa oficina, a la comunidad hispana? Creo que bastante, hoy en día, la comunidad hispana, está creciendo, bastante, y tenemos, la comunidad hispana, por todo, de Las Vegas, y, creo que ayuda, a nosotros, poder ofrecer nuestros servicios, ahora, toda la comunidad hispana, no solamente, en el centro, ¿vale? pero también, por el, en Summerlin, y toda esa área, ahí, en el, en el, en el oeste. No, y, y, y me siento, muy, muy, muy orgulloso, de que hayan podido abrir otra oficina más, porque eso, es, le da, como más, reputación, que están creciendo, pero están creciendo, en serio, están creciendo, para ayudar, y para, que los hispanos, tengan más acceso, a, a una representación, de un abogado, y, si a mí me preguntan, en un futuro, ¿con qué abogado irías? Si tuvieras un programa, sin duda, de Castro Verde, y ya he enviado, unos cuantos, cada vez que me preguntan, y hay gente, que me preguntan, porque ya saben, que yo le hago los comerciales, a ustedes me dicen, claro, tú podrías hablar con ellos, para que me resuelva un problema, muy gracioso, claro, ¿cuál es el futuro, para las oficinas, de Castro Verde, de Love Group, qué futuro tienen, ustedes, visto para los hispanos, aquí en Las Vegas, cuál es el futuro, que ustedes tienen, preparado, para, para ayudar más, a la comunidad hispana, queremos ir creciendo, para poder, continuar de servir, la comunidad hispana, aquí en Las Vegas, y quisiéramos, quizás, hacer una tercera oficina, en, posiblemente, en Reno, y quizás, en el futuro, yo, posiblemente, afuera de Navada, en otro estado, en otro estado, pero, claro, queremos seguir creciendo, pero sin sacrificar, los servicios, que le estamos dando, a los clientes, claro, sin sacrificar, la, la buena atención, que, que se te dan, los buenos servicios, en, cuando los hispanos, tienen un problema, sin sacrificar, todo eso, van a crecer más, para seguir ayudando, a más gente, no solamente, de Las Vegas, sino también, de otros estados, y de otras ciudades, correcto, y, pero, yo, más importante, que nada, queremos ser, la oficina, número uno, para la comunidad hispana, aquí, en todas Las Vegas, y queremos, cuando alguien habla, yo, le pregunta, necesito un abogado, queremos, que todo el mundo, el primer nombre, que yo piense, De Castro Verde, De Castro Verde, Love Girl, sí, eso, y eso está muy presente, porque, en cada lugar, que viajo, en cada lugar, que va, que le pregunto, sobre usted, a las personas, dicen, sí, De Castro Verde, están, en todos los lugares, y eso, y eso es bueno, y eso es bueno, porque eso, dice que, ahí hay una representación, cada vez que la necesite, ahí están los de Castro Verde, cada vez que la necesite, y eso, es demasiado bueno, Orlando, muchas gracias, por haber estado aquí conmigo, te lo agradezco, que hayas venido, esta noche aquí conmigo, y que hayas compartido, un pedacito, de tu persona, con nosotros, y con los televidentes, que te están viendo ahí, muchas gracias, es un placer, tenerte para mí, nos vemos, igualmente, gracias, ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mana para arriba, Latino, pasamos, bailando, ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Ae, ae, ae! 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 ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae!